Debido a la celebración de fiestas patrias, aumenta el consumo de carnes en la comunidad, por lo que el Cereime de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero realizaron fiscalizaciones a diversas carnicerías del sector céntrico de Copiapó. El aspecto de la carne se arroja, que tenga un olor a carne, que no sea podría, que aparte de eso que la carne también esté conservada en estos lugares donde tenemos vitrinas que mantienen la cadena de frío, en este caso máximo 5 grados, y por esa razón nosotros estamos permanentemente y aumentamos la fiscalización aproximadamente un 20% de fiscalizaciones más en este mes. Lo importante es que la gente sepa al momento de comprar, que compre el lugar establecido, que la información esté disponible siempre a la vista, en estas pizarras, la tipificación, el corte y la procedencia son cosas claves que deben manejar. Las inspecciones consistieron en la medición de temperaturas, condiciones de almacenamiento y mantención de cadenas de frío, pero lo que más llama la atención de las 23 fiscalizaciones que han realizado, tres de ellas han sido sumariadas por las irregularidades en las ventas de distintos cortes de carne. Que están vendiendo carne que no corresponde a los cortes que dicen que se venden. Primero que nada hay un engaño, tras de eso y segundo hay un tema también monetario, porque se está vendiendo a la gente a un precio distinto carne de menor calidad. Eso nosotros también lo tenemos que detectar y tenemos que denunciarlo. En uno de los locales fiscalizados durante la mañana se detectaron algunas insuficiencias, por lo tanto se realizó el sumario correspondiente. Encontramos algunas deficiencias de sucede, por ejemplo la carne molida no se debe moler inmediatamente, sino que todas, sino que a pedido, digamos. Por ejemplo acá nosotros encontramos gran cantidad de carne molida conservada en las vitrinas, no debería ser así. Y una otra serie de detalles que se lo vamos a buscar en el acta de fiscalización y que es una de las tantas que vamos a sumar, digamos, producto de la irregularidad, que no son, no son graves, pero son irregularidades que necesitan los administradores, los dueños de tener claro para poder subsanar y vender la carne como corresponde. Las empresas que infraccionan cualquier tipo de las normas de la ley de carne se exponen a multas o hasta el cierre del local. Gracias.